hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otro vídeo más y este vídeo se trata de que chile perdió la oportunidad de conquistar el espacio señores con el puerto espacial vamos a ver de qué se trata el vídeo deja tu like suscríbete vamos allá como se sabe la fuerza aérea del perú la comisión nacional de investigación y desarrollo aeroespacial con ida y el comando espacial de los estados unidos firmaron un convenio que abre las puertas a importantes proyectos esto incluye el desarrollo de un puerto espacial en perú el convenio fue bien recibido porque representa una oportunidad para fortalecer su capacidad espacial y contribuir al desarrollo de la industria aeroespacial sin embargo también generó cierto malestar en chile según este analista el país vecino rechazó una propuesta similar hace unos años y ahora siente que su país perdió una oportunidad de oro para convertirse en un líder en la industria aeroespacial y expresó su indignación por la decisión que tomaron siente que el gobierno chileno no tiene visión ni ambición y que está dejando que perú se lleve la delantera aquí les dejo con parte de su declaración bueno pero hace todo lo contrario dice sí vamos la fuerza aérea del perú abre la puerta a la construcción de un puerto espacial en territorio peruano junto a los eeuu eso se ha decidido a conocer incluso está hay varios portales que han replicado de esa información con la probabilidad de la futura construcción de un puerto espacial en territorio peruano a consecuencia del acuerdo firmado en abril pasado entre la comisión nacional de investigación y desarrollo espacial con nadie y el comando espacial de eeuu perdón como nada da vergüenza y rabia cuando chile le cierra las puertas a este proyecto le costaba 75 millones los peruanos van al conquista el espacio punto de partida puta que me da rabia como no da rabia si le ofrecieron se gastan los 13 mil millones de pesos perdidos en tonteras de chile se nega un proyecto que no solamente te da tecnología sino que la transferencia te colocan una posición privilegiada te da otros métodos otro tipo de tecnología y nosotros que no dijimos que no bueno para que le vaya muy bien el proyecto al perú con los eeuu lo felicito de corazón porque la verdad las cosas fueron muy sabios porque esto va a ser el futuro del día del mañana perú figura entre las opciones para hacer la sede de un puerto espacial el más grande de sudamérica de ser elegido la plataforma de lanzamiento y centro de estudios espaciales podría ubicarse en paita piura abarcando unos mil kilómetros cuadrados este sería un gran paso para el desarrollo aeroespacial del país pues actualmente existen 53 puertos espaciales todos y todos en europa rusia china y eeuu según expertos pero es una posición estratégica al estar cerca de la línea ecuatorial y contar con los recursos necesarios para las operaciones como pudieron escuchar esto es lo que están diciendo desde chile pero qué beneficio potencial traería la construcción de un puerto en perú según la comisión nacional de investigación y desarrollo aeroespacial con ida luego de la construcción y operación de un puerto espacial se generarían miles de empleos en perú tanto directos como indirectos también traería inversiones extranjeras y contribuiría al desarrollo de la industria aeroespacial peruana esto mejoraría la seguridad nacional un puerto espacial en perú nos daría un mayor control sobre el espacio aéreo y nos permitiría monitorizar mejor los objetos cercanos a la tierra nos proporcionaría un entorno para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales esto nos ayudaría a convertirnos en líderes en el campo de la exploración espacial entre las opciones para hacer la sede del puerto convirtiéndose en el más grande de sudamérica esta paita en piura abarcando unos mil kilómetros cuadrados sería un gran paso para el desarrollo aeroespacial del país pues actualmente existen 53 puertos espaciales todos situados en europa rusia china y eeuu según expertos esta sería una posición estratégica al estar cerca de la línea ecuatorial y contar con los recursos necesarios para las operaciones bueno de verdad que no entiendo qué lo que está pasando con el gobierno de chile que deja perder estas oportunidades hay varias cosas el gobierno chileno como que no se está poniendo la pila y perú se le va como el correcamino rapidísimo pero uno pierde la oportunidad como escucho aquí de conquistar el espacio con el puerto espacial señores yo creo que si a un gobierno le presentan esta oportunidad tiene que agarrarla de una vez porque eso como que le dé un valor espectacular al país entonces como perú agarró esto ya definitivamente va a llevar esto a otro nivel entonces de verdad me da un poco de pena con mi gente de chile de verdad que yo espero que cuando se le presente otra oportunidad grande no la rechacen porque guau cuando se habla del espacio señores es otro nivel vamos a ver señores qué dice la gente qué opina sobre esto vamos a leer aunque sea dos o tres comentarios vamos allá dice una persona esto es sólo el comienzo el perú tiene todo para ser una potencia mundial geográfica minerales campos de cultivo agua microclimas esto es sólo un ápice de todo lo maravilloso que le espera a perú bueno tan orgulloso ahí de perú dice otra persona me alegro por mi país perú lo único sería que el aspecto político la corrupción de los gobernantes fuesen más conscientes dice otra persona no pedí nacer en perú sólo tuve muchísima suerte dice otra persona bravo por mi perú dios bendiga mi nación seguimos adelante dice otra persona poco a poco nuestro querido perú está tomando posición de lo que corresponde dice otra persona perú la nación latinoamericana en crecimiento avance económico comercial tecnológico militar agroindustrial cultural gastronómico turístico aeroespacial deportivo y desarrollo democrático bueno señor hasta aquí los comentarios es increíble de verdad felicidades para el país de perú yo creo que esto es un acierto pero espectacular señores recuerden dejar su like recuerden suscribirse esto es chineco show